En Errar para Vivir nace en medio de una espiral de barbarie y cuando hablo de barbarie es porque ni en las películas de Freddy Krueger tú vas a ver el horror y el grado de sanguinidad con que los violentos trataron a las mujeres en Montes de María. Estamos hablando de casos donde las mujeres además de ser violadas fueron mutiladas, le cortaron las manos, las cortaron de tal manera que las dejaron por muertas y que sobrevivieron de milagro, pero sus cuerpos llevan esas marcas, mujeres que fueron empaladas, que además de ser violadas las empalaron y murieron a causa de ese empalamiento. Y con el tema de narrar, en este concepto de comenzar a narrar en el año 2000, fue precisamente una herramienta de resistir ante estas acciones de los violentos tan crueles, pero porque nos estaban matando en vida, no podíamos hablar, no podíamos contar, no podíamos llorar. Y yo venía de esa espiral también, yo soy sobreviviente de desaparición forzada, a mí me desaparecieron mi mamá, las autodefensas unidas de Colombia en el año 94, en Montería. Y fue un periodo de mi vida que uno no entiende por qué si yo estoy en el mejor colegio, por qué si yo tengo un nivel de vida, de pronto quedo durmiendo en el piso y ya no sé para dónde vamos a coger y con mi papá y tres niños atrás, porque huyendo también de que le pasara lo mismo. Y decidí generar un espacio donde las mujeres pudieran contar. Y creé a narrar para vivir, llegué con una compañera a San Juan, después de la masacre del Salado y de la Brisa. Yo dije, no podemos seguir así. Y es cuando decido buscar a otras mujeres para que hablaran. Y la primera reunión fue de cuatro mujeres. O sea, estaban ellas tres y yo. Y comenzamos a narrar. Y no, a mí me pasó esto, me desplazaron, tengo tantos hijos. No, a mí me mataron un familiar. A mí me desaparecieron mi mamá. No, a mí me hicieron ir de la universidad porque me señalaron de ser guerrillera. Y así comenzamos a hablar los casos. Y seguimos reuniéndonos y buscando una estrategia de reunirnos. Entonces lo que hicimos fue una olla comunitaria, que es una olla de sancocho grande. Y ahí echábamos la yuca, echábamos el plátano, pero también echábamos nuestros dolores y nuestras historias. Y se formó toda una red alrededor de ese sancocho y esa olla que se convirtió en una metodología que es la narrada. Y la narrada va de tradición en tradición, pero es un espacio de confianza. Con el tema de las amenazas que tenemos y de los riesgos que ejerce ser mujer, ser lideresa en una región donde la cultura patriarcal y machista de los grupos sea impuesto, obviamente es tres veces más riesgo para nosotras porque somos mujeres, porque somos defensoras y porque está esa cultura de imponerse. Pero también ha sido un ejemplo a nivel nacional y creo que también mundial de que precisamente las sobrevivientes de estos victimarios somos las que estamos reconstruyendo y somos las que hemos dicho, un momento, ustedes no van a seguir entrando al territorio y no van a seguir vulnerando nuestros derechos ni nos van a seguir asesinando a nuestros seres queridos ni a nosotras, utilizándonos como un botín de guerra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!